Hola, 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 hola amigos de Fútbol Total. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno amigos, Luis Díaz, da de qué hablar, no solamente por sus goles, gambetas y demás. Si no estás por un escándalo, así es, al finalizar el partido por UEFA Champions League, el Guajiro casi se da golpes con un jugador argentino. Así es, te tengo trayendo detalles acerca de la actualidad de Luis Díaz, la calificación de la prensa inglesa y demás detalles, así que qué haces al final. Bueno amigos, miren lo que publica el diario Semana. Video, argentino encaró a Luis Díaz tras victoria de Liverpool. Tuvieron que separarlos. Esto al final del partido lo están viendo en pantalla, así es. Luis Díaz, jugador, fue elogiado por la prensa inglesa por su presentación con el conjunto amarillo. Sin embargo, el Guajiro tuvo un fuerte cruce de palabras con el defensor argentino Juan Foy, debido a que este lo encaró después de finalizar el partido y lo recriminó por una acción que no le gustó. ¿Qué acción exactamente? ¿O qué se dijeron? Bueno, no lo sabremos. Las imágenes pues son muy lejanas, pero casi se da a trompazos, como hicimos en Colombia Luis Díaz con el argentino Floyd. Elogios de la prensa española. Por ejemplo, en España esta mañana publicó esto el diario Marca. Los Red on Fire, el mejor cliente del planeta en este momento. Vemos a Mané, a Salah y a Luis Díaz. ¿Están de acuerdo? El mejor cliente del mundo. ¿Saben lo que significa eso? Son palabras mayores. Hablando de la actualidad de Liverpool, esta mañana se dio un hecho importante. La persona que viene en pantalla es el técnico del Liverpool Club. Así es, miren. El técnico del Liverpool firmó hasta el 2026 contrato. Así es. Ahí, Klot para rato. El DT ídolo ya del Liverpool pretende ganar muchas cosas. El objetivo número uno en este momento es la Champions League. Ojalá el Guajiro lo consiga. Elogios de un periodista quedó muy polémico en Colombia. Lo están viendo ustedes. Si son colombianos ya lo conocen. Es Carlos Antonio Vélez. Y dijo, Luis Díaz es de otro lote. Es decir, de otro planeta. Se rindió a los pies del jugador de Liverpool. ¿Qué tal? Pueden leer el artículo completo porque es que es largo en la página de Revista Semana. Y yo me despido, amigos, con este tuit de Cristóbal Soria. Les voy a dar una en la pantalla, una foto si no lo conocen. Pero si ustedes mucho fútbol lo deberían de conocer. Periodista español, Cristóbal Soria, controvertido. Dice, se llama Luis Díaz Marulanda, es colombiano. Y juega en Liverpool. Elogios, miren. Quedémonos con su nombre porque podemos estar ante un grande para el fútbol colombiano y europeo. Así es, elogios de la prensa española para Luis Díaz. Lástima lo del problema, ¿no? Con este jugador argentino. ¿No pasó a mayores? Digo, like, comenten, suscríbanse y nos vemos en un nuevo video de fútbol total. Chao, chao. Chao, chao. Chao.